No, no, no es necesario que no entiendan Porque nunca le ha servido la razón al corazón, el corazón No piensa no, mi vida, para que te esfuerces no me tienes que explicar Siempre amaré tu libertad, por mucho que eso duela y sí Entiendo que quieres hablar, que a veces necesitas saber de mí Pero no sé si quieres saber de ti Vivir así, seguir así, pensar en ti Solta mi mano ya por favor, entiende que me tengo que ir Si ya no sientes más este amor, no tengo nada más que decir No digas nada ya por favor, entiendo pero entiéndeme a mí Cada palabra aumenta el dolor y una lágrima quieres salir Y por favor, no me detengas, siempre encuentro la manera de seguir Y de vivir, aunque ahora no te digan No, mi vida, no vale la pena, para que quieres llamar Si él quiera yo, ya no va a estar, esta es la última escena Y sí, entiendo que quieres hablar, que a veces necesitas saber de mí Pero no sé si quiera saber de ti, vivir así, seguir así, pensando en ti Solta mi mano ya por favor, entiende que me tengo que ir Si ya no sientes más este amor, no tengo nada más que decir No digas nada ya por favor, entiendo pero entiéndeme a mí Cada palabra aumenta el dolor y una lágrima quieres salir No digas nada ya por favor, entiende que me quiero Por favor, no entiendo que no tengo que ir Si no lo sientes más, este amor No tengo nada más que decir No digas nada ya, por favor No entiendo, pero entiéndeme a mí Cada palabra aumenta el dolor Y una lágrima quiere salir Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por cantar con nosotros Gracias Un, dos, tres, cuatro Perdón Por ustedes Lindo, gracias Un, dos, tres, cuatro Que te quedes conmigo una vida entera Que contigo adiós invierno, solo prima Que las olas son de magra y no de agua salada Yo te creo todo y tú no me das nada Tú no me das nada Que si sigo tu camino llegaré hasta viña Tú me mientes en la cara y yo me vuelvo ciego Yo me trago tus palabras, tú juegas un buen Y me brilla el mundo cuando dices nuevo Cuando dices nuevo Cuando dices siento, siento que eres todo Cuando dices vida yo estaré contigo Tomas de mi mano y por dentro lloro Aunque sea mentira me hace sentir vivo Aunque es falso el aire yo Siento que respiro Mientes tan bien Que me sabe a verdad Todo lo que me das Y ya te estoy amando Mientes tan bien Que he llegado a imaginar Que mi amor llenas tu piel Y aunque todo sepa ver Mientes tan bien Cuando dices siento, siento que eres todo Cuando dices vida yo estaré contigo Tomas de mi mano y por dentro lloro Aunque sea mentira me hace sentir vivo Aunque es falso el aire Siento que respiro Que me sabe a verdad Todo lo que me das Todo lo que me das Y ya te estoy amando Mientes tan bien Y aunque todo es de papel Mientes tan bien 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 Como cuando ayer Mientes tan bien 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 Między tan bien Mientes tan bien Między tan bien ¡Gracias por ver el video!